Los de Bilbao ya sabéis cómo es y a qué sabe Archanda. Y hoy lo voy a saber y saborear yo. Ya veis qué rinconcito, con qué pedazo de vistas. ¡Yuhuu! ¡Torri Lagunas! Este arguiñano cada vez nos despierta más envidia de la sana. Y si no, mirad qué lugar ha decidido saborear hoy. El monte de Archanda. Ubicado a unos 250 metros de altitud, es el mejor lugar para comerse Bilbao con los ojos. Para saborear una de las mejores vistas de la capital vizcaína. Pero además de esta peculiaridad que convierte Archanda en un reclamo turístico, también es un lugar habitado. Sus habitantes, que son unos 500, todavía viven una vida de ritmo tranquilo y sosegado. Es la forma de vida rural a la que Joseba tiene deseo y las ganas de darle unos buenos bocados. Una forma de llegar hasta este monte es por funicular. Y así ha sido. Nuestro Sucaldari ha comenzado el día saboreando este mítico e histórico medio de transporte. El funicular de Archanda. Arriba, espera Iñaki. Go a Sen. Iñaki, en historias a bocados he llegado de muchas maneras, pero el funicular nunca ha llegado al destino. Esto es una maravilla, ¿eh? Mira, pues tiene la gran suerte de haber probado el sistema de transporte más antiguo de Bilbao. ¿En serio? 108 años de vida. ¿Y esto desde cuándo está? Y pone 1915, ¿eh? Sí, tío, entre 7 de octubre de 1915 se inaugura. ¡Cachis, la maravilla! 108 años. Esto le ha dado mucha vida a todo este barrio, ¿no? Hombre, todo Archanda sin el funicular no sería lo que es. Porque durante muchos años era el único sistema que había para poder venir al monte. No había prácticamente carreteras y el funicular era el único, la única vía. ¿Y el funicular se sigue usando mucho? ¿La gente lo usa a menudo? Claro, hombre, ahora ya hay carreteras, ahora todo el mundo tiene coche, pero sigue siendo el sistema de transporte más utilizado. Pero en la época en la que yo era chaval prácticamente era el único medio de locomoción que teníamos. Si querías ir a Bilbao o si la gente quería venir a Archanda, la única manera era venir al funicular. Y a vosotros os ha unido con la ciudad también. Vosotros habéis bajado y subido aquí mil veces, ¿no? Claro, date cuenta que en tres minutos estás en el centro de Bilbao. Yo cuando iba a Samamés bajaba en el funicular y andando en 20 minutos estaba en el campo. Así es. ¿Y esto siempre ha estado en marcha desde entonces? Pues desde que se inauguró sí. Tuvo un problema en la guerra porque aquí Archanda fue una zona donde hubo muchos bombardeos y cayeron varias bombas. La antigua estación se destrozó y uno de los vagones. Y luego ya se reparó y hasta 1975 que hubo un accidente ha estado funcionando constantemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, pasó una cosa muy curiosa. Aquí cada cuatro o cinco años, seis años, por seguridad se cambia el cable. El cable ese, bueno, tienes que cambiarlo por seguridad. Y estaban haciendo el trámite de cambiar el cable. Y de hecho esa misma tarde iba a volver a funcionar. Y el, si mal no recuerdo, 24 o 25 de junio de 1975, era mi último día de escuela. Yo venía del colegio, a la una de la tarde estaba en casa y a las tres de la tarde oigo unos gritos porque se habían subido unos operarios al vagón. El vagón estaba enganchado por una cadena. Se rompe el eslabón de la cadena y el vagón se va para abajo. Imagínate, oigo muchos de los cinco trabajadores, de los seis que había, cinco saltan y claro, se golpean, hay bastantes heridos. ¿Fallecen y todo? No, no, no hay heridos, no hay ningún fallecimiento, pero sí hay muchos heridos y uno de ellos, Isidro Recochea, pues le da miedo saltar porque en la vía había unos postres cada cinco metros y va hasta abajo, va hasta abajo y el vagón donde él iba golpea con el que estaba la otra estación. Todos pensamos que se habría matado y no, solo tuvo una herida en la clavícula, pero fue espectacular, fue espectacular y bueno, sacamos a los heridos. A mí me tocó sacarlos, llamé a un amigo que era socorrista en el Poliportivo Archanda y ahí sacamos a un montón de gente, vinieron las ambulancias y bueno, eso fue muy dramático. ¿Y se ponen en marcha luego ya en breves o qué pasa? ¿Qué va, qué va, qué va? Y ese fue el asunto, desde el 75 hasta el 83 estuvimos en Funi, imagínate. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces tú? Que tenías la conexión ahí con esto. Pues subir y bajar por la vía el Funi. Madre mía, cuántas veces me sentaba y estaba el búho allí mirándome diciendo, este que sube por aquí, sí, sí. Y bajar bien, como chirrista, patineo, ¿cómo bajabas? Sí, bajar como podía, pero subir con la lengua afuera. Subir con la lengua afuera, porque está empinado eso, ¿no? 44% de pendiente tiene. Ah, chula, madre. Con lo cual eso fue complicado y así estuvimos. Hombre, nos pusieron un autobús, pero claro, el autobús tiene unos horarios y claro, pues si querías volver a unas horas que no eran del autobús, pues por la vía o por la vía. Luego ya me tuve y compré una moto y así tuvimos que funcionar. Pero fue terrible, fue terrible. Entonces, tú que siempre has andado aquí, para arriba, para abajo, vivirás aquí cerca, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Claro, mira, en esta casa. Ahí pegado. Ahí pegado. A dos metros del Funi. Ahí va la leche, o sea, tenías un vínculo con el funicular a tope, ¿no? Pues imagínate, yo les digo a mis amigos que el Funi lo han hecho para mí. Sí, ¿no? Claro que... Y este es tu llavero, ¿no? No, no, esto es... Se me cayó del reloj. Sí, ¿eh? Una correa, tenía un reloj hermoso, se me cayó y no sabíamos qué hacerlo y lo pusimos aquí. Ahí la leche. No, esto es la antigua polea motriz, imaginaos, esta es una polea espectacular, hecha en forja, ¿veis? Dos trozos hechos. Sí, sí, sí. Y esta polea funcionó, pues prácticamente 100, unos 80 años funcionó esta polea. Y está como nueva. Y está como nueva. Al final de lo gusto, ¿eh? Está como nueva, sí, sí. Vale, vale, y entonces vives ahí y has tenido contacto directo, no han puesto pati, ¿no? No, no han puesto pati, sí. ¿Para tus compras? Exacto, exacto. Yo el funicular antiguo lo conocía mucho y en este también porque he trabajado aquí. ¿Has trabajado y todo ahí? Ahí la leche. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época? Joder, pues muy bonitos, hombre, bonitos. Imaginaros, yo empecé a trabajar, esto se inauguró el 30 de abril del año 83 y ese año tuvimos la... Vale, de la apertura esa después del accidente, ¿no? Exacto. Y tuvimos luego las inundaciones, imagínate las del 25. Pues toda la del 83, ¿no? Claro, terribles. Pero antes de esas inundaciones hubo una cosa muy curiosa porque hacia el 5 o el 6 de junio una tormenta de estas de verano, un sábado que había un montón de gente, empezó a llover, empezó a tronar, todo el mundo se fue hacia el funicular, estábamos haciendo viajes seguidos, cae un rayo, nos entra por la torre de alta tensión y revientan un par de transformadores. Y el vagón se queda colgado en la mitad de la vía con un montón de gente. Pues claro, las tormentas de verano son de mucho rayo y de pronto cae un rayo en un pedal que había al lado del funi y el pedal se pone a arder y la gente entraba en pánico. Claro. Y claro, cuando tú estás en un sitio cerrado y hay tormenta, lo que tienes que hacer tanto en un coche es cerrar las ventanillas porque aunque te caiga un rayo... Y yo tenía miedo de que alguna de las personas pudiese abrir las puertas porque se pueden abrir desde dentro. Entonces le decía al maquinista, yo hablaba con el conductor, tranquilízales, Chepa, tranquilízales, tranquilízales y ¿qué hago? Cántales. Y se pone Chepa a cantar una jota, se pone Chepa a cantar una jota, la gente se relaja, se ríe y ya en 10, 12, 15 minutos que pasó la tormenta ya abrimos las puertas y les bajamos a las personas por la vía. Y estuvimos como unas semanas sin funi hasta reponer los transformadores que se habían estropeado. Qué disto, qué disto. ¿Por qué no vamos Iñaki para adentro y me sigues contando más historias? Venga. Y comer algo también habrá que comer, ¿no? Hombre, algo habrá que... te hemos hecho algo especial, te hemos hecho algo especial. Venga, vamos para adentro. Viviendo Iñaki en la casa de al lado de la estación y habiendo trabajado en el funicular, pocos habitantes habrá como él en Archanda para contar las historias de este peculiar medio de locomoción. Con sus 108 años de vida, su historia es la historia del primer medio de transporte público de Bilbao, que ahí es nada. Además del funicular, Archanda tiene otros emblemas con historia. Unos cuantos edificios dan buena cuenta de los hechos que han acontecido tiempo atrás en el lugar. Uno de ellos es el restaurante El Chacolí, en cuyo comedor, con vistas, ha degustado a Arguiñano uno de sus platos en compañía de José Mari. José Mari, vaya sitio me has traído. Nos vamos a poner las botas aquí, ¿no? ¡Ay, mamá, qué pintada tiene esta ensalada de ventresca! Y esas perras que nos han traído, ¿eh? Bueno, entre otras cosas es un poco el objeto de los restaurantes y sobre todo los restaurantes buenos, ¿no? Este es un restaurante que últimamente, bueno, por desgracia es de los pocos que quedan en Archanda. Pero luego, este restaurante El Chacolí siempre ha sido famoso aquí en la zona, ¿no? Sí. Ha sido un sitio emblemático de Archanda, ¿no? Emblemático es porque tiene muchos años de historia. ¿Desde cuándo está esto? Esto, el primer dato que tenemos es de que en los años, los últimos años del 1700, ¿1700? En los últimos años, ya existía aquí un edificio que le llamaban la Casa de las Ventas. Vale. Luego, en 1827, parece que hubo una renovación de este edificio y se convirtió en lo que podía ser una especie de refugio de montañeros y de pastores. ¿Por qué? 1827. Parece mentira aquí que estamos encima de la ciudad y antes esto era pura montaña, ¿no? Pura montaña. Y posteriormente ya, bueno, durante bastante tiempo estuvo de esa manera, hasta que yo creo que el dato más importante que se dio en esa época aquí fue la construcción del funicular de Archanda. Ya. O sea, el funicular de Archanda se... Y eso ya unió más la ciudad con Archanda, ¿no? Además de unir la ciudad con Archanda, tuvo un efecto también de bastante importancia en el propio Archanda. Mira, el funicular se hizo en 1915, pero a la vez, a la par del funicular se constituyó, se construyó el casino. ¡Ostras! Sí, a la vez. Y había gente en Pudiente entonces ya. La gente en Pudiente vendría al casino. Y como además querían que no solamente vendría la gente en Pudiente al casino, lo que hicieron fue reestructurar este mismo edificio donde vendría el pueblo llano, es decir, y le llamaron El Popular, que era donde venía el funicular. Mucha gente subía y me imagino que los del casino irían en sus coches y en sus cosas y la gente del pueblo venía aquí. Qué buena, qué curioso. La verdad es que es un sitio con mucha historia, ¿no? Mucha historia. Porque luego sigue además la historia, es decir, tanto el casino como esto, la guerra, prácticamente lo destruyeron. Todo esto, toda esta zona. El casino se destruyó, entero, no se ha vuelto a recuperar. Y esto quedó bastante tocado. ¿Y tú eres de aquí? ¿Has nacido aquí? ¡Va! ¿Eh, José Marín? Yo he nacido en Placencia de las Armas, solo he nacido con un guleta con plancha. ¿Y cómo llega aquí un guipuche? Es curioso, por trabajo. Por trabajo. ¿Y por qué Archanda? Pues porque salió en el periódico una noticia de que había una vivienda unifamiliar en Archanda que vine y me gustó y llegué a acuerdo con ellos y le compramos. Y hasta el día de hoy ahí estás. Hasta el día de hoy. Sí se nos hizo bastante, un poco duro al principio. Claro, Archanda no sabíamos que son casas individuales, un poco separadas y que se nos hacía un poco duro, claro, tener que usar coche para cualquier cosa. Sí, al estar acostumbrado en Placencia, todo andando, todos los sitios y los otros, ¿no? Claro. Y aquí a... Y en Bilbao. Pero yo no quería ir a Bilbao, porque a mí me parecía que era meterme en un... En una gran ciudad y no... En una urbe que no. Y bueno, pues hicimos la apuesta que se nos hizo un poco duro, pero hoy día no lo cambiaríamos por nada del mundo. Y José Mari, ¿desde que tú viniste a día de hoy ha cambiado mucho esto? Primero hubo una época en donde cuando nosotros llegamos aquí había dos elementos bastante importantes. Uno es la existencia de una pista de hielo, que era el Palacio Nogaro, que tenía su equipo de hockey sobre patines, que sacó campeón de España varias veces del Estado español. Y luego estaba la pista, perdón, el parque de atracciones, que está un poco más arriba, a unos cinco kilómetros de aquí, hacia la carretera, hacia Galtaca, ¿no? Los niños querían ir siempre para ahí, ¿no? Muchas veces. Muchas veces. Y nosotros también. Vale, vale. Es decir, empezó un abandono total, un abandono prácticamente total del barrio. Y en los últimos 35 años ha estado prácticamente abandonado de las infraestructuras, de todo el tema de las propias carreteras. La carretera es una verdadera… Ha sido una… Bueno, se utilizaba como rally para andar los coches a toda velocidad, pero desde hace, vamos a llamarle, pues unos diez años para aquí, es cuando se ha vuelto a recuperar un poco… Nosotros nos hemos constituido como asociación de vecinos, Plataforma Archanda, que también hemos tenido algo que ver en todo el cambio oeste en nuestras relaciones con el Ayuntamiento de Bilbao. Perfecto, perfecto. Y ya me llevarás a algún sitio a ver cómo está el barrio para que me digas, mira, esto va para adelante y esto es lo que va a pasar. Ahí tenemos un mirador de Bilbao que es, además de ver Bilbao y los alrededores, también vemos un poco parte de las… Pues vamos a hacer un chin-chin, nos comemos lo que hay en la mesa y nos vamos para el mirador. Eso es. Suregati, goxemoni. El restaurante El Chacolí ha sido testigo de los innumerables episodios de una historia que todavía sigue contándose. En la actualidad, son José Mari y otros habitantes, desde la asociación vecinal Plataforma Archanda, los que escriben su historia con el empeño incansable de mejorar el barrio y sus servicios. Joseba sabe la fórmula para saborear a fondo las historias abocados de los pueblos y barrios de Euskal Herria. Consiste en ir al encuentro de sus vecinos y vecinas. La vida de Josechu también incluye la historia de Archanda, historia que va a compartir mientras Arguiñano hace magia con cuatro ingredientes. Josechu, vaya choco más guapo tenéis aquí montado, ¿eh? Me gusta, ¿verdad? ¡Oh, pero aquí buenas chuflas echaréis, ¿no? De vez en cuando sí. De vez en cuando, cuando toca, hay que hacer además, ¿no? Exactamente. Tenéis unas vistas inmejorables, ¿eh? Aquí controlas todo Bilbao, ¿eh? Todo, todo. Bueno, ¿y qué? ¿Cocinando? ¿Cómo andas cocinando? Bueno, yo me gusta más comer que cocinar, pero ya te ayudaré. Bueno, nos vamos a llevar bien entonces. Mira, me ayudas. Con esto vamos a hacer una vinagreta. Aquí tengo una bichisua, es una cremita que he traído preparada. Vamos a hacer las alcachofas salteadas y luego el lenguadito lo limpio, lo freímos y lo alineamos con todo esto. Perfecto. Bueno, ¿cuántos años tienes, Josechu? Pues 80 años ya. ¿80 años? Sí, señor. ¡Ay, mamá! Pues estás perfecto. Eso quisiera yo, pero... Eso quisiera, ay, mamá. Ya firmaba yo para estar como tú con 80 años ahora mismo, ¿dónde haga falta? Me imagino que estarás jubilado, ¿no? Por supuesto. Ya llevo 20 años. ¿20 años jubilado? Así es. ¡Ay, mamá! Vale, ¿y a qué te has dedicado toda tu vida? Pues a Agencia de Aduanas. ¿Agencia de Aduanas? Sí. ¿Y dónde, dónde? ¿A la frontera ibas o dónde estaba la agencia? No, 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 no. ¿En el puerto o dónde? Teníamos la oficina en la calle Navarra, en Bilbao. Vale. Pero de allí salían los despachantes al puerto. El tema, el trabajo nuestro era tramitar la documentación ante la aduana, tanto de importación como de exportación. O sea, hacíamos... Como que salía del puerto y entraba del puerto, lo teníais que controlar vosotros. Exactamente. Vale, vale. ¿Qué cosas has pasado? Creo que eso es lo más raro que has visto ahí. Bueno, pues de todo. Una vez hicimos un despacho de importación para un parque zoológico de estos. Y en Santurce se escaparon un montón de monos del barco. ¿En serio? Sí, sí. Por las grúas corriendo y por serantes y por allí tuvieron que andar cazándolos a los monos. ¿En serio? Es una de las anécdotas de eso. Algunos andan a suelto por ahí todavía. ¿También? Igual sí. Igual sí. ¿Y qué? ¿Y ahí en las aduanas? ¿Toda la vida has estado ahí? Pues mira, entré con 14 años y entonces los primeros trabajos que eran eran copiar los manifiestos de los barcos que entraban. Y teníamos que ir por las navieras, entraba un barco de Rotterdam o de Londres o donde sea, y claro, las listas de carga, que se llaman los manifiestos, había que copiar. Y después, en el año 2000, cuando empezó con la Comunidad Económica Europea, pues el trabajo cayó a tope y entonces cerraron muchas agencias de aduanas y nosotros hicimos una sal entre cinco trabajadores. Y a mí me pusieron de director gerente y tal y cual y bueno, ahí hemos tirado y hasta la jubilación... O sea, empezaste con 14 y te has jubilado ahí. O sea, 50 años, 50 años currando ahí, ¿eh? 46. 46. Exactamente. Ay, mamá, qué buena, qué buena. Sí, muy bueno, muy bueno. Y era muy bonito, el trabajo era muy bonito. O sea, habías jubilado todos los que estaban ahí, ¿no? Sí. Los jubilarías todos ahí, ¿no? Sí, todos, todos. Qué bueno. Ya están todos ya jubilados. Bueno, y entonces, ¿qué vínculo tienes tú con Archanda? Pues, hombre, he nacido aquí en Berriz, en el Chacolí Arteche, y que era entonces pues la vivienda familiar y bar al mismo tiempo, ¿no? Vale, vale. O sea, hosteleros también han sido. Bueno. O sea, te habrás tocado currar ahí también, ¿o qué? Sí, 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 sí. A servir unos chiquitos y tal y cual ya siempre ha habido. Vale, vale, vale. Y luego, en el verano mayormente, pues, subía mucha gente de Deusto, que con sus tortillas y tal y cual, y debajo de la parra, pues, teníamos mesas. Eso tipo merendero y así, la gente subía ahí. Sí, sí. Y a servirles allí, pues, pues, todo, las bebidas que, cerveza, Chacolí, lo que sea, ¿no? Y bien. Y bueno, y aquí, ¿cómo vivíais aquí? Porque aquí el campo, aquí hay campo de tiro, ¿no? Siempre habría mucho tiro por aquí. Tendréis que andar con tapones o qué, ¿eh? No. Esto comenzó el campo de, hubo campo de tiro al plato. Vale. Que miraba hacia Bilbao, hacia lo que se ve ahí, Samamés y tal. Y entonces, pues, don José Luis de Arenaza le llegó a un acuerdo con mi padre para comprarle un trozo del terreno este y hacer el campo de tiro y tal. Y mi padre estaba de encargado. ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Qué tenía que hacer? Pues, nada, las máquinas, porque había 15 máquinas que lanzaban los platos hacia Bilbao. Y el mantenimiento de lo que son las máquinas y atender a los tiradores que venían. Porque mi padre era cazador y, bueno, le gustaba la escopeta. Bueno, terrible. Total, que cuando venían los principiantes, oye, pues que se habían hecho socios recientemente y tal, pues mi Aita les enseñaba un poco, ¿no? El plato y tal, como tirar y no sé qué. Y les hacía algunas... Le cogía la escopeta, le ponía en el suelo, mirando para atrás, y el otro se quedaba a sombra. Porque luego pedía plato. Salía el plato, agarraba la escopeta y ¡pam! Sí, sí, mataba a dos pájaros de un tiro, ¿no? Hacía unas exhibiciones y se quedaban asombrados. Los nuevos, los nuevos, los viejos ya sabían demasiado. Bueno, total, que al final Alangüiti empezó a crecer para arriba y los perdigones llegaban allí hasta las casas. Y automáticamente se cerró el campo tiro. Vale, pero algo queda, ¿no? Aquí. Bueno, después hicieron al otro lado del camino el campo olímpico, de tiro olímpico, pero eso es distinto. Eso es tiro de pistola, carabina y tal, en plan cerrado y todo. Ok, ok, aquí ya no se escapan las balas. Claro, exactamente. Es importante, es importante. Bueno, vamos a preparar la receta y la mesa comiendo me sigues contando historias. Estúpido. Votamos tecua. Vale. De la leche, ¿verdad? Muy bueno. José Chu le ha dicho a Joseba que le gusta más comer que cocinar y le ha salido bien la jugada. Cuéntanos, Arguiñano, ¿qué queda por hacer en esa receta de lenguado? Hemos avanzado algo con la receta. Con las alcachofas ya están limpias. Las fileteamos y a saltear en crudo. La guarnición la tenemos. Vamos a por lo principal. Una base de bichiswas y lenguadito, vuelta a vuelta a la sartén y pa'l plato. Y aquí tenemos, para alinear las alcachofas, una buena vinagreta con uvas pasas, romero perejil y ajo crudo. ¡Oh, la, la! Lenguado sobre lecho de bichiswa y alcachofas aliñadas con vinagreta. No me extraña que Josechu mire el plato con ganas de no dejar nada. También Archanda es uno de esos platos que tal y como te lo ponen en la mesa, sabes que te lo vas a comer todo. José Mari le ha contado varias historias sabrosas del lugar a nuestro Zucaldari. Y quiere seguir contándole más desde el lugar que tiene las mejores vistas de Bilbao y de sus alrededores. Jose Mari, después de comer, un paseíto entra genial, ¿eh? Formidable. Y además, con estas vistas aquí, es la leche, ¿eh? Hoy está un poco nubladito, pero ¿qué montes se ven desde aquí? No, aquí se ven, lo malo es que hoy tenemos un día tan desastroso que no se ven, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos el monte por excelencia de Bilbao. Tiene casi mil metros, le falta uno para llegar a mil metros. ¿En serio? ¿Cuánto? 999 metros tiene. ¿Y con los de Bilbao, siendo de Bilbao, no habéis puesto una piedra ahí de dos metros para pasarlo? Ya está una especie de topón, hay que hacer un metro. Y luego está el Pagasarri, que es más asequible para la gente normal y tal. Vale, y es el Pagasarri, pero el de mil metros, ¿cómo se llama? Ganecogorta. Ganecogorta. Ese es el nombre, Ganecogorta, el monte grande de Bilbao. Vale, pues hay mucha gente, mucho guiri se ve aquí, ¿no? Muchos paseantes de fuera, ¿no? Bueno, es una de las atracciones de Bilbao bastante importantes, subir a Archanda para ver Bilbao desde arriba, ¿no? Desde arriba, ¿no? Que merece la pena. Y me has dicho que montasteis una plataforma y que ahora vienen cambios también. Bueno, que algunos ya se han hecho, que va mejor, pero que todavía le queda mejorar, ¿no? Sí, bien. Igual merece la pena comentar cómo se monta la plataforma. Vale. Porque aquí vivimos en un terreno, en una cornisa de unos 7 kilómetros de longitud, poca gente. Ya. 500 o 700 vecinos entre Bilbao y Sondica. Todos en casas muy individuales, pequeñas, claro, y sin conexión entre nosotros. Nos pusieron a huevo, porque la Diputación de Vizcaya quiso quitarnos la única conexión que teníamos con Bilbao. Estoy hablando del 2014. Agosto del 2014... ¿El funicular querían quitar? No, querían quitar el autobús. Ah, vale, vale, vale. Hay un autobús que une Bilbao con Archanda, que tiene una hora de frecuencia. De circuito. Sí, sí. Quisieron quitarnos. ¿Cómo es posible? Que es el único medio que tenemos. Y nos dicen, no, tenéis el funi. Claro, el funi llega a un punto que luego tiene 3 kilómetros y medio para cada lado. Claro, claro, claro. Hicimos unas movilizaciones, que hicimos una recogida de firmas, superamos las 15.000 firmas en todo Bilbao para que no se permitiría quitar el autobús. Al final, de agosto... Se consiguió, se consiguió. Se consiguió, porque el 14 de diciembre del 2014, la Diputación dejó de prestar el servicio y ese mismo día lo cogió el Ayuntamiento de Bilbao. Es decir, de los verdes, autobús verde, nos pasamos al autobús rojo. Vale, vale. Entonces, bueno... Pero había... Se solucionó el tema. O sea, se mantuvo el autobús. A partir de ahí, nos... Claro, tuvimos varias asambleas entre la gente de aquí. Claro, hicimos un grado de conexión que no teníamos hasta entonces. Y ahí surgieron cosas entonces. Y pensamos que merecía la pena seguir continuando. Tanto como que el 1 de junio del 2016 ya nos constituimos formalmente como asamblea... Asamblea, perdón, como asociación vecinal Plataforma Archanda. Claro, ¿nos qué queríamos? Que Archanda sería lo que todo el mundo dice que tiene que ser, el pulmón de Bilbao. Ya, ya. Pero no solo decir que es, sino que sea. ¿Y qué viene? ¿Qué se ha hecho ahora? ¿Qué se ha hecho para que...? Bueno, ya se ve que está bien verde, pero... Lo que se ha hecho es arreglar la carretera. En la carretera lo importante es precisamente un vial teatonal de unos 5 o 6 kilómetros de longitud con 2 metros de anchura para que la gente ande tranquila sin ningún tipo de problemas. Llegue de Bilbao andando, pasee por la carretera y vuelva Bilbao andando también si quiere. Bueno, teóricamente han terminado Moncón, faltan lagunas remates, porque ahora ya lo siguiente es que la parte alta de Archanda se mejore. Se haga atractiva para que la gente venga a pasar el día aquí tranquilamente. Un lugar de ocio, de esparcimiento y de práctica del deporte. Qué bueno. Vale, y aquí es famosa la huella esta que tenéis aquí, ¿no? ¿De qué viene la huella esta? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la huella que dejaron los defensores de Archanda. Esto todos los años se celebra el día de los gudarios de Archanda aquí, todos los años. Vienen los políticos, vienen los... toda la parafernalia y tal, y se hace un día bastante curiosillo aquí también. Tanto la huella como el cartel, el panel, que es donde están reflejados los nombres de todos los batallones, batallones que dependían del gobierno. Interesante, interesante. Y esto fue un sitio de batallas, al final. Aquí estaba el cinturón de hierro, ¿no? El cinturón de hierro estaba un poco más allá, pero aquí estaba ya la última parte de ese cinturón de hierro. Vale, ahí tienes algunas. Que luego ahora tenemos la... si quieres la trinchera. ¿Hay trinchera? Merece la pena, porque hay una recreación de la trinchera que merece la pena y hay una serie de cosas que merece la pena. Pues vamos allí y me sigues contando historias, ¿te parece? Sí, sí. Vota vos te cuaos. Venga, vos en Areaca. ¡Epa, la chamarra! Entre otras, la historia de José Mari es la historia de una perseverancia. La de luchar para que el lugar en donde vive siga teniendo pasado, presente y futuro. Y esto es algo que solo puede conseguirse con la unidad de sus vecinos y vecinas. Porque hacer barrio es también ser partícipe de los cambios que se producen en él. El funicular de Archanda es desde 1915 una especie de cordón umbilical que une el Bilbao Urbano con el Bilbao Rural. Entre ambas partes, tan distintas entre sí, media una longitud de 770 metros y un desnivel de 226 metros, distancia que salva en un tiempo de tres minutos. Venga, a ver qué más cosas le cuenta Iñaki a Joseba. Iñaki, qué maquetita. Y aquí está recreada la historia del funicular, ¿no? Pues sí. Sí, en este cuadrito tienes un montón de fotos del antiguo funicular, del nuevo. ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que sube y baja el funicular? Este es el cable del antiguo funicular. ¿Del antiguo? Y aquí tenemos el del moderno. ¿El del moderno? Mira qué diferencia de espesor. Sí, sí. ¿Cuál tendrá más calidad? Hombre, es porque calidad siempre va a tener el más moderno. El más moderno, ¿no? Simplemente es porque el antiguo pesaba menos y iba a menos velocidad, este pesa más y va a más velocidad. Y necesita un cable de más espesor. Iñaki, ¿cuánto tiempo estuviste tú por aquí currando? Pues mira, yo empecé a trabajar en el funicular cuando se inauguró en el 83. Realmente el funicular siempre fue parte de mi vida, siempre fue parte de mi vida porque además... ¿Y cómo decides entrar o por qué decides entrar? Pues es una cosa muy curiosa. En la plaza del Funi existía el taller del abuelo. Mi abuelo Tomás Larrañaga salió de un caserío de Vergara y en 1912 montó un taller de transformadores eléctricos y motores eléctricos. Novedoso, ¿no? Imagínate, en la misma plaza del funicular. Y de hecho ese transformador era el que se utilizaba en el Funi, los motores del Funi se reparaban en el taller nuestro y bueno, pues era mi segunda casa. Pero yo siempre pensé trabajar en el taller de la familia. Cuando muere el abuelo, mi padre y mis tíos se quedan con el taller y yo siempre desde pequeñito mi objetivo era trabajar. Si tú serías la tercera generación. La tercera generación junto con un primo mío y por eso estudié Ingeniería Técnica Eléctrica porque necesitábamos un titulado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo 19 años, mi padre que tenía 60, pues de la noche a la mañana se siente mal, le diagnostica una leucemia y en 20 días se muere. ¡Ostras! Y claro, para mí eso es un palo muy grande porque mi padre era mi gran referente y eso a mí me deja, yo tenía 19 años, me deja muy tocado, me deja muy tocado. Y reflexiono y digo, hombre, mi abuelo al que no conocí se murió con 59 años, mi padre se murió con 60, ¿esto es a lo que yo voy a venir? Pues dije, hombre, pues tampoco es lo que más me apetece porque mi padre no ha hecho más que trabajar toda la vida. Nunca ha cogido vacaciones. Sí, sí, antes de jubilarse le ha tocado irse al otro barrio. Exacto, efectivamente. Entonces, en ese momento yo cambio mi enfoque y digo, mío, ¿qué es el polo puesto a empresario? Funcionario. Y como casualidad en el 83 se hace el funicular nuevo, pues yo me presento. Nos presentamos en mil personas para, yo me presento para el puesto de maquinista y bueno, pues saco la segunda plaza. Así que con 22 años, pues mi madre que estaba enferma le digo, me dice, bueno, ya me puedo morir tranquila que te tengo colocado. Y bueno, pues yo empecé aquí en el FUNI con toda la ilusión del mundo, con 22 añitos, emocionado. ¿Y te jubilas aquí? ¿Toda la vida aquí currando o qué? No, esa es la historia. A los 28 años yo ya estoy preguntándome eso de, ¿y esto es para el resto de la vida? 35, 36 años aquí yo. ¿Y sabes cuál fue el detonante? Especialmente en esta salita que hay aquí, viene del Ayuntamiento de Bilbao a vendernos un plan de jubilación. Nos reúnen a todos, nos ponen un cartel en la pared que ponía, la vida empieza después de los 65, hazte un plan de jubilación. Yo cuando veo aquel cartel me pongo a reír, yo era el más joven. Yo si en aquel momento tenía 28 años, el siguiente tenía 40, 45, 50, yo era un crío. Y yo le digo, no, 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 vamos, ni por el forro yo voy a hacer el plan de jubilación. Si me tengo que esperar los 65 para vivir, me amarré una piedra al pescuezo y me tiré a la ría. Y fui el único que no hizo el plan de jubilación. Y ese fue el detonante y dije, no, yo tengo que buscarme una alternativa. Y buscando, buscando, buscando encontré algo que pude compatibilizarlo con mi trabajo. Y cuando con esa otra actividad duplicaba, más que duplicaba la nómina, le dije al jefe, me piro. Y la cara que puso, goy, no se va, la cara que puso. Pero tú pensando que ya tú serías funcionario, un buen empleo para toda la vida. Cuando ya le digo, oye, yo venía de vacaciones, oye, que el mes que viene no vuelvo. Y me dicen, ¿eh? ¿Y te aguantaste un mes o te marchaste? Me marché al mes siguiente, ya me marché al mes siguiente. Y bueno, la verdad es que son 32 años, me jubilé con 32 años, tengo 64. ¿Con 32 jubilados? Sí, con 32 dejé de, nunca jamás he trabajado para nadie. O sea, le diste la vuelta al cartel, ¿no? Totalmente, totalmente. Y empecé a disfrutar la vida. Por eso me casé el 1 de mayo del 92. Porque no tenía trabajo. ¡Qué bicho eres! Mi mujer, que era funcionaria, también había dejado de trabajar. Y como llevábamos 12 años de novio, también es trabajo. Así que decimos, la fecha le doy yo. 1 de mayo. El 1 de mayo del 92 nos casamos. Así que bueno, pues... ¿Y qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? Tan joven, tan jubilado y tantos años. Bueno, pues he hecho muchas cosas. Luego te cuento, he hecho muchas cosas. Vale, vale, ¿qué te parece? ¿Vamos a comer algo y me sigues contando? Pues vamos a comer. Te he preparado, te he preparado una comidita, yo sé. Sí. Lo que vas a probar, no has probado nunca. A ver si es verdad, esto pinta maravilloso. Ni parecido. Guase, 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 guase. Una curiosidad mientras Iñaki le muestra la trastienda del funicular a Joseba. Funis, en latín, significa cuerda. De ahí vienen las palabras funámbulo, el que anda sobre una cuerda, y funicular, que es ese sistema de tracción formado por un cable cuerda movido, en este caso, por una enorme polea de 5 metros de diámetro. Buenos ingredientes, como vemos, está teniendo el menú del día. La historia de Josechu es la historia de un hombre nacido en Archanda hace 80 años. Todavía le quedan unas cuantas vivencias y recuerdos del lugar por compartir con Arguiñano, mientras comen en su choco, con vistas a San Mamés y más allá. Bueno, Josechu, a ver qué tal nos ha quedado esto, ¿no? Aparentemente muy bueno. Venga, pues vamos a atacarle a ver qué tal está. A ver, antes de que se enfríe esto. Esto está fino, pero el choco que tienes tú aquí está muy fino también, ¿eh? Vaya choco tienes, vaya vistas. Aquí estás, inmejorable, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? Me has dicho que tus aitas eran de aquí de toda la vida. Bueno, tú también has sido aquí. ¿A qué se dedicaban aquí los aitas? Mi abuela era de Orozco. ¿De Orozco? Modesta, de Orozco. Y parece ser que era buena cocinera. Y entonces se casó con mi tite, que era maquinista naval. Y como él andaba mucho tiempo navegando por ahí, pues ella era la checuandre que llevaba todos los terrenos, los negocios y todo. Decían que era mano de hierro. Que dominaba a todos los del barrio y tal, que trabajaban para ella. Una mujer con mucha casta, ¿no? Con mucha casta, exactamente. Con mucha casta. Así es. Además, el aita trabajando afuera y ella dominando todo esto, ¿no? Efectivamente. Y luego, después de la guerra, pues mi padre y mi madre, que ya estaban casados, ya se establecieron en lo que es el Chacolí de Arteche. Y aquello era vivienda y bar. O sea, tus adoctores eran buenas y tenían aquí, y tenían Chacolí también, y eran ya hosteleras. Pero poco, sí, poco, porque antes, en tiempos de mi abuela, había igual dos hectáreas o más de Chacolí, pero luego, que si con las enfermedades y de Jadé también, cuando la guerra y eso, se perdieron todos. La filosera y la victoria. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? ¿A día de hoy tenéis algo de Chacolí? Sí, yo también considero, pero poco, como plan hobby, como 3.000 metros cuadrados o así. 3.000 metros, me imagino que habrás traído tu Chacolí, ¿no? Hombre, por supuesto, aquí tenemos. Una, una, la hemos cantado más, qué rico está ese goxúa. Está bueno. Muy bueno, y que luego ya tendremos oportunidad de ir a ver el viñedo, estará ahora mismo en esplendor, ¿no? Hombre, está maravilloso. Qué buena. Maravilloso está. ¿Y tú, has vivido aquí en Archanda? ¿Tú naciste aquí arriba? Yo nací aquí, en Chacolí. ¿Y tú qué recuerdos tienes de cuando tú eras pequeño de todo esto? Pues fíjate, todos los chavales del barrio, es que entonces el barrio estaba bastante poblado, había mucha gente viviendo. Y o sea, ahora no hay nadie, ahora todos son, pues que si el hotel, que si el bar, que si el restaurante del otro y tal, muy poca gente. ¿Era muy rural todo esto? Sí, muy rural. Y bajamos, todos los chavales, a los hermanos del gusto, a la salle. Pues a la escuela bajáis para abajo. Eso es, vamos ahí. Y bueno, pues nosotros aquí, pues ya sabes, íbamos con Chapela, con Caicu, con Albarcas y tal y cual. Bueno, los aldeanos nos llevaban. Nos llevaban los aldeanos. Pues claro, los demás eran, pues de Deusto, Torremanegas, Aignacio, tal y cual, y eran gente ya... Sí, con marineritos y otra cosa, otra cosa. Eso es, en plan de piso, ¿no?, de los que vivían, nosotros pues del monte. ¿Y cuántas los llevabais con esa gente? Bien, 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 únicamente pues eso, que nos, ya sabes, en plan de pique y tal y cual, de joder, ya vienen los de arriba de los aldeanos del monte y tal y cual. ¿Y ya les bajabais huevos o les bajabais algo, hacíais troces o qué hacíais? Lo que llevábamos era grillos. Grillos. Claro, cogíamos grillos por aquí, por las capas, que por cierto, yo no sé qué ha pasado, ¿cuándo han desaparecido los grillos? Ya no hay grillos. Aquí no hay grillos. Y antes todo esto estaba lleno. Y en la boina solía llevar yo, yo aquí media docena de grillos metidos en la boina y cambiábamos por, hacíamos trueque ahí, pues ya sabes. ¿Por qué? ¿Por cromos o por...? Vales, cromos, vales, canicas, exactamente, todas esas cosas. Por niños, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí la leche, ahí la leche. Sí, hombre. Bueno, y si tus padres eran hosteleros aquí arriba, ¿te acuerdas de todo ese trajín que había? No sé si teníais bar, restaurante, ¿qué es lo que teníais exactamente? Bar. Bar. Bar, chacolí. Pero en los bares de antes había de todo, ¿no? De todo, exactamente. Era como un ultramarino, ¿no? Eso es, más o menos. Mi madre hacía, los sábados y domingos, hacía rabas y tigres. Vale. Y sobre todo en el verano, pues, subía mucha gente de Deusto, Ilmao y tal, y debajo de la parra teníamos unas cuantas mesas y allí venían con sus tortillas, algunos con sus tortillas, otros comían. Igual bacalao que había hecho mi ama, hacía bacalao al pil pil y tal. Y bueno, había bastante movimiento. Porque en la ladera esta que mira hacia Sondica había varias canteras que sacaban la piedra arenisca para hacer ladrillos refractarios. Mucho obrero andaría por aquí, ¿no? Gallegos. Gallegos todos. Sí, casi todos, el 90%. Y porque los canteros son los que raca, 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 picaban, hacían los ladrillos y tal, y muy bien. Y entonces, en mi casa, pues, mi ama ponía una mesa como esta debajo de la parra y 20 o 30 botellas de vino. Y cada uno, cuando subían, vivían por abajo, por Arangoite o por donde sea, y cada uno cogía una botella y luego, a fin de semana, cuando cobraban, pues, venían allí, le pagaban y hacían allí unas fiestas. A mí, a esta semana, seis botellas, palma, pero primero consumir y luego pagar, ¿no? Exacto. Porque no había sueldo, no había tanto dinero. No, les pagaban los sábados y entonces era cuando, cuando, eso. ¿Y a día de hoy? ¿Tú tienes hijos? ¿Ya siguen con el relevo? ¿O hacen qué? Sí, tengo, sí, tengo dos hijos, una hija mayor y el hijo más joven. Pero no quieren saber nada del restaurante, ¿no? No, ellos se dedican al hotel, llevan el hotel. Aquí, al lado del restaurante, hay varios hoteles, ¿no? Eso es, y ahora llevan todo lo que es el, todo el tema del hospedaje, vamos. Perfecto. Esas son hosteleros, pero de habitación, de hotel. De habitación, habitación y un desayuno, ¿hotel Arteche? Hotel Arteche. Así es. Pues vamos a hacer un chin-chin con el vino Arteche, nos comemos este lenguadito y vamos a la viña. Estupendo. Suregatical. Muy bien. Mota desde Chin-China. Qué cosa más rica, vaya. Los de Josechu son los recuerdos de la archanda de hace unas décadas. Vivencias vinculadas también a una familia hostelera, la que gestionó durante años el restaurante Arteche. Y chacolinera, porque el chacolí también forma una parte esencial de la historia de este monte que comparten la capital vizcaína y sondica. José Mari, por su parte, ha querido mostrarle a Joseba el sentido homenaje que Archanda le ha dedicado a los gudaris que defendieron la posición de Bilbao contra el avance de las tropas rebeldes. Es la recreación de una trinchera en la que tuvieron lugar cruentas batallas entre el 13 y el 19 de junio de 1937. José Mari, aquí me has metido, en la trinchera, ¿no? Aquí, ¿qué? Había que estar bien atento, ¿no? Aquí no había otro remedio. Pero bueno, esto es una recreación de lo que era parte de una trinchera. Las trincheras eran mucho más largas, es decir, recorrían de aquí hasta el Monte Abril. Pero tendría que tener 80 kilómetros en el Quiroco. 80 kilómetros es lo que tendría el cinturón de hierro. Vale. Y luego había trozos de trincheras y trozos... Las trincheras están más... El cinturón de hierro era una especie de fortificaciones que en un radio de 80 kilómetros rodaban todo Bilbao. Sobre todo aquí las trincheras en Archanda fueron un verdadero infierno. Porque el problema que tenían aquí los gudaris, tenían que no solamente responder a los requetes o a los fascistas que venían de abajo, sino que encima tenían fuego de artillería continuo y aviación. Llegaron a echar 30.000 obuses de artillería, aparte de todo lo que había de la aviación. Y aquí, efectivamente, a mí el padre me ha dicho más de una vez, esto era un infierno. Y si te ha dicho tu padre, o sea, ¿tu padre andaba por aquí? Mi padre... Yo tengo una... Esto bastante curiosa, que ha sido... Nos hemos enterado todos posterior a eso, ¿no? Mi padre estuvo en la defensa de Archanda, miembro del batallón y charcundía. ¿Qué te contaba de la Ita? ¿Qué te contaba de todo esto? Pues me contaba cuando... Claro, cuando yo vine a vivir a Archanda y venían ellos a visitarnos, aquí se pasaba horas viendo un poco todos los sitios donde había andado, ¿no? ¿Y tú ya sabías que él anduvo aquí en las trincheras? Y tú me contó todo eso. ¿En serio? O sea, tú sin querer que cogiste aquí en la casa y no sabías que él anduvo aquí. No tenía ni la menor idea de que el padre había estado aquí en la defensa de Archanda. Sí, sí. ¡Machita, mamá! Y lo curioso del tema es que la madre... Mi madre también coincidió aquí en el tema de las trincheras. Mi madre, el 22 de septiembre del 36, tuvo que salir de Placencia por piernas con su madre porque entraron los requetes y ocuparon Placencia. O Solaluce. O Solaluce. O Solaluce. O Solaluce. Y vinieron aquí y como eran muchos y tal parece que tuvieron... En un piso de la peña les cogieron. Y estando en la peña, mi madre, que es un culo inquieto, pues decía que había algo que hacer y que pedían voluntarios y se presentó aquí en el Popular, que era el centro de mando del ejército vasco, estaba en el Popular precisamente. Y bueno, le preguntaron a ver si sabía leer y escribir y bueno, pues dijo que sí y le dijo, bueno, listera. ¿Listera? Listera. ¿Y qué hace una listera? Pues una listera debía ser hacer las listas de las trincheras que había y cómo los voluntarios tenían que llevar la comida a las trincheras y a cada trinchera que llevarle y todo eso. Vale, vale. O sea, tu padre y tu madre se conocieron aquí, ¿eh? No, no se conocieron aquí. ¿Qué va la leche? Tenían... Mi madre tenía 16 años cuando vino aquí. El padre tenía 22, sí, sí, y ni se conocían antes ni se conocían, ni se conocieron aquí. Estuvieron varios meses de diferencia que estuvieron aquí porque a mi madre, cuando ya se dio la defensa de Bilbao, ya la habían trasladado a Francia con sus dos hermanas. Y bueno, pues esa es la coincidencia de que los dos ahí estaban aquí. ¿Y luego cómo se conocieron? Bueno, luego, cuando terminó la guerra de Francia, se antetiene, vinieron, mi padre tuvo que estar haciendo, penando la mili de cuatro años más en trabajadores, en Mallorca. Y cuando vino en el 43 se juntaron en Placencia, se conocieron, se casaron y ahí hemos salido nosotros. Pues la verdad es que queda historias. Estamos en un sitio que fue un horror, pero bueno, de esos horrores, pues luego salieron, mira, tu familia de aquí viene, ¿no? Aquí anduvieron y aquí estás ahora y habrá que ver lo bueno que nos han dejado, ¿no? Sí, señor. Caprichos y casualidades de la historia. Los padres de José Mari, y Puzuanos los dos, antes de conocerse, estuvieron en aquel año de 1937, en fechas distintas, en las trincheras de Archanda. Décadas después, José Mari, natural de Soraluce, sin saber todavía la historia de los padres, eligió Archanda para vivir. La historia de este monte también habla de un tiempo en que sus laderas estuvieron pobladas de viñedos. Eran viñedos de chacolí que trabajaban los lugareños, la mayoría para consumo propio. José Chu mantiene esta tradición de su familia. Trabajar el chacolí, en su caso, con unas vistas envidiables de Bilbao. José Chu, pero qué bien estás aquí, ¿eh? Toda la viña verde-verde y con toda la ciudad ahí abajo, ¿eh? Efectivamente. Aquí, controlando todo estás, ¿no? Así es, controlando. Qué chucuna y qué esplendor, cómo viene la viña, ¿eh? Viene preciosa. Viene preciosa, ¿no? Fíjate qué racimos tiene. Por todos los lados, además, ¿eh? Por todos los lados, está cargado, por todo el sano, sano. Sano, sano. De momento, no nos podemos quejar, está todo muy sano. ¿En qué fase estás? ¿Qué le tienes que hacer ahora? Ya, ahora simplemente encauzar un poco las ramas. Encauzar, o sea, meterlo dentro para que no se caigan con el peso de la uva luego, ¿no? Exactamente, eso es. Bueno, y con los vientos y demás. Cuando hay algún, ¿no ves? Estos tallos que son chupones, pues quitar un poco los chupones. O sea, chupón que no tiene fruta afuera, que solo te quita fuerza, ¿no? Efectivamente. Vale. Efectivamente. ¿Y esto qué? ¿Lo haces tú solo todo esto? Sí, pero esto no es trabajo, esto es un pasatiempo, ¿sí? ¿En serio? Hombre. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántas viñas? ¿Cuántas viñas hay aquí? 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros. 3.000 metros cuadrados. Pero ya hay género aquí, ¿eh? Y cogemos aproximadamente, pues alrededor de los 3.000 kilos. 3.000 kilos. 3.000 kilos. Está bien. Y luego se convierten en... En 3.000 botellas. Casi. ¿No? Pues más o menos se suele hacer por kilo una botella de 150, ¿no? Más o menos eso. Mililitros. Entonces, pues nosotros hacemos la vendimia, controlado siempre por la bodega, porque Magalarte es el que elabora el resto. Ah, vale. O sea, tú no tienes bodega propia. Esto llevas a una bodega. ¿Qué bodega llevas? Magalarte de Lezama. Magalarte de Lezama, vale. Entonces, pues me suelen venir igual este... Pues Andoni, que es el hijo, Iñaki, el padre, los dos vienen aquí un poquito a mirar, a ver qué graduación tiene, cómo está de madura. Vale, parece que venga, ya hay que cortar. Estamos ya en punto ya. Y me dice, oye, pues la semana que viene puedes vendimiar o espera un poco para que coja un poquito más de grado o lo que sea, ¿no? Y si no, ¿todo el año la mantienes tú, todo esto? Todo. Ah, bueno, estás como un yogurín. Ahí va la leche. Yo me encargo de podar a partir del 1 de enero, empezamos. A partir, taca, empiezo a podar y tal y cual, luego a amarrar. ¿Podas tú y todas podas, atas y todas tú? Todas, todas. Ahí la leche, que es bueno. ¿Y qué haces? Un tipo de vino, me imagino, ¿no? Sí, 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 exactamente. Vale. ¿Y luego que lo distribuyes o lo beben en el... Principalmente, principalmente, no hago venta porque tampoco son 1.500 botellas o... Tampoco es. En el hotel, pues a los clientes y tal, buenos o no sé qué, se les regala una bolsita, una botellita o una botellita. Un detalle ahí de la casa. Un detalle, un detalle. Eso, eso, perfecto. Por cierto, el día de la vendimia, todos los que vamos al monte y por ahí, me vienen a acompañar aquí a la vendimia. Nos juntamos igual 20 o yo qué sé, o 30 personas. Se pone el choco haciendo fuego, ¿no? Y luego el choco, a tope, ahí se encarga mi mujer, ahí, venga, preparar ahí jamada para todos y luego, pues, trago y cigarro y lo que venga. Lo que toque, ¿no? ¿Y qué se prepara ahí? ¿Bacalao o qué hay ese día ahí? Yo qué sé. Mi mujer y mi cuñada son las que se encargan de todo el... A lo que hay para adelante, entonces, ¿no? Mediamente, mediamente. Pero bien, muy a gusto todo. Bueno, y tú ahora, que vives, me has dicho que vives en Deusto. En Deusto. ¿Pero subes y bajas y subes todos los días? Todos los días. ¿Todos los días? Sí, sí, sí. ¿Qué haces exactamente? ¿Cómo es tu día a día? Pues mira, la verdad es que subo, pues, hacia las 9 de la mañana o así. Tomar un cafecito, darle una pasada al periódico, a ver qué mentiras nos cuenta. Hay que informarse, sea verdad o sea mentira. Exactamente. Y luego, pues, si hace buen tiempo, pues me vengo por aquí a hacer esto, pasar el rato. Vale, también vas a controlar a los hijos, a ver cómo va el hotel, a ver si está chocón. Bueno, ellos ya se baldean bien, ahora, lo que pasa muchas veces es que, ahí tal, ya que estás aquí, me puedes hacer este tal, o sea. Y no sabes decir que no, tú a todo que sí. Pues, pues, empiezas haciendo recauds con 14 años y terminas haciendo recauds con 80. Si te has acostumbrado a eso al final, ¿no? Así es la vida, así es la vida. Pues, José Chu, una maravilla, la verdad es que tienes eso súper bien cuidado y vamos por ahí, si hay que hacer algo, y vemos a Mames y todo a Bilbao, ¿vale? Estupendo. Va a ser, vamos para allá. 80 años tiene José Chu y ahí está, dándolo todo con sus viñedos de Chacolí. Ir siempre que puede a Archanda para dar una vuelta a todo lo que tiene, forma parte del día a día de su jubilación activa. Además, siendo Athletic Sale, ¿qué mejor sitio para currar un poquito que este, con estas increíbles vistas de San Mamés? Lo que tiene a la vista Iñaki desde su casa es el trasiego de gente que se mueve entre Archanda y Bilbao. Personas yendo y viniendo, el gentío bajando y subiendo. Es lo que tiene vivir al lado de la estación. Después de haberle contado a Joseba historias del funicular, ahora va a tener que compartir su historia. ¡Oneguín! Iñaki, y tanto que vives al lado del funi, si casi vives en el funicular. Mira, el funi lo tengo ahí y detrás tenemos Bilbao. Está ahí, pero... Y las personas presumen de que son de Bilbao, pero yo presumo de que Bilbao es mío. ¿En serio? Porque desde aquí veo todas mis propiedades. Tienes todo bien controlado, ¿no? Todo es mío. Tienes todo alquilado, ¿no? Es precioso, sí. Lo tenemos alquilado por hora. Por hora. La verdad es que es una forma bonita. Bueno, ¿qué? Me has dicho que eres cocinilla, ¿no? Sí, sí, me gusta cocinar. ¿Y qué te has traído aquí? A ver. Me he hecho un plato que luego te voy a contar, pero quiero que la adivines lo que vas a comer. Ahí va la leche. Quiero que adivines lo que vas a comer. Lo bueno es que me gusta de todo y no le voy a hacer ni un feo. Bueno, tú como eres de buen comer, te vamos a echar un poquito de salsita y quiero que adivines lo que vas a comer. Te voy a dar tres intentos. ¿Pescadito tiene esto? Bueno, puede. Puede ser pescado, puede que sea alcachofas, puede que sea aceitán, puede que sean tornillos, puede que sea cosas. No voy a comer más. A ver. Me da que es pollo. Error. La segunda. Te he dicho que la aciertas a la cuarta o a la quinta. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo tengo que catar, ¿eh? Sí, sigue catando. Pavo. ¿Es pavo? No. Ah, vale, vale, ya sabía yo que no era pavo, me estaba liando. Bien. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿está rico? Está rico, está rico, pero es una carne rara, rara. No sé si es carne o igual es murciélago, puede ser canguro, puede ser las lagartijas que yo todavía he vendido. José, me lo has tapado con la salsa, está tan rico, pero no caigo lo que es. Sigue, 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 sigue. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Mientras voy probando esto, te voy a ir haciendo preguntas. Vale, a ver, al final a ver si caigo. Después de comer, comer y comer. Bueno, cuéntame, esta casa, ¿era de tu padre acogido? ¿Cómo caéis aquí vosotros? Mi vieja casa tiene una historia. Mi padre, que nació en el Mondragón, y que trabajó desde pequeñito, siempre vivía en la Plaza del Funio, donde tenía el taller del abuelo. A pesar de ser urbanita, siempre quiso vivir en el monte o, bueno, en una zona un poquito lejana de la ciudad. Entonces, en 1945, alquiló la casa. Y yo recuerdo que, durante toda la vida, Aita siempre quiso comprar la casa, porque al estar en el alquiler, pues tú sabes, no puedes hacer muchas cosas, tienes que pedir permiso para todo. Y además lo que renueva luego no es tuyo y tal. Entonces, bueno, pues cuando muere mi padre, pues mi madre se subroga la renta, porque eran casas de renta antigua. Y yo, bueno, pues yo tenía las ganas de quedarme con esta casa, porque mis hermanas preferían vivir en mi lado. Mis hermanas a Chanda no les hacía tanta gracia, porque, bueno, tenían la vida más en mi lado. Yo toda mi vida la he hecho en la Chanda. Y entonces, bueno, pues yo tuve la gran suerte, bueno, la gran suerte, después de negociar, de poder comprar la casa y de hacer muchas de las reformas, que entre ellas, pues eran las que con mi padre había soñado, ¿no? Entonces, como a mí me gusta también mucho la reforma, el bricolaje, pues las he hecho prácticamente todo lo que me lo he hecho yo. Sí, ¿eh? Por eso yo quería tener tiempo libre. Claro, te jubilaste pronto y... Para hacer lo que me gusta hacer, no para estar tumbado en la cama, sino para hacer cosas. Bueno, ¿vas adivinando? Ya me gusta, me gusta la cosa muy rica, ¿eh? Pero no sé, es un picadillo que te ha escurrado no sé con qué, atún. Sigue, sigue acertando. Bueno, yo sigo acertando y luego te digo. Bien. Y en clase, me imagino que habría diferencia los que bajabais de aquí y la gente de Bilbao también, ¿no? Hombre, sí, mira, es una cosa que parece mentira, mira que han pasado años, ¿no? Pero mis compañeros del colegio, todos eran de Bilbao. Y aunque estamos cerca, no tiene que ver la vida de un niño que se ha criado. Yo en casa entonces teníamos gallinas, teníamos perros, teníamos conejos, teníamos pavos reales, teníamos de todo. Y yo estoy acostumbrado a vivir con bichos toda mi vida. Entonces, mis compañeros cada vez que yo llevaba algo, algún bicho, pues se quedaban sorprendidos. Entonces, como yo era bastante travieso y mi padre pues siempre me castigaba sin paga porque no hacía muchas cosas buenas, pues uno tiene que buscarse la vida para ganarse sustento. En aquella época el dinero era para gastarlo en caramelos, poco más. Entonces, yo me di cuenta que mis compañeros se sorprendían por cualquier cosa. Yo muchas de esas cosas, yo les vendía grillos, luego les vendía cucarachas y les decían que eran grillos. Yo les decía que eran grillos africanos. ¿Y sabes lo que les decía? Pero una cucaracha gorda, los grillos están un mes. Entonces, acababan los grillos y yo tenía que seguir facturando. Y luego les decía, y me digo yo, esto es un grillos sahariano, lo que tienes que hacer es con un cepillo de dientes le tienes que dar en el lomo para que le crezcan las alas. Y si tú me ves a mí, cuando bajamos en el recreo del colegio a comer al bar que daban los tigretones y los bucaneros, unos bollos que costaban ocho pesetas, yo cobraba diez pesetas por cada grillos sahariano que era una cucaracha, me veía ocho o diez amigos sentados en el patio con el cepillito frotándole las maldas a la cucaracha. Y yo solo esperaba que se acabara el curso y algunos al año siguiente me dijeron, oye, cuando me dice mi padre que esto no es un grillos, cuando tu padre no entiende de grillos sahariano. Y luego cuando se acababa eso, había que seguir facturando porque mi padre me tenía castigado sin paga. Yo aquí que hay muchos muros, muchas piedras, había muchas lagartijas, ahora casi no hay. Entonces yo las lagartijas en verano las agarraba y las metí en una lata de aceitunas y las metí a la nevera, donde guardábamos la comida de los perros. Y lagartija, como es de sangre fría, se quedan dormiditas. Entonces yo tenía un montón de lagartijas, como kilo y medio de lagartijas. Entonces yo en invierno agarraba ocho o diez lagartijas hermosas y la noche anterior las pintaba con los rotuladores cariocas, les pintaba las unitas, les ponía numeritos, les pintaba una cresta, las metía en la tripita y con el calor se me despertaban y las vendía. Te lo has pasado mal. Me lo he pasado mal. Eso, todos los días venía con un tortazo a casa, pero me da vergüenza. Hemos disfrutado, lo hemos pasado muy bien. Algunos, cuando hemos hecho reuniones de 25 y de 30 años de salud, los todavía se han acordado. ¡Jolín, que me engañaste con el grillo! Pues qué va a hacer. Son esas cositas que uno hace. Y esas cosas. Lo hemos pasado muy bien, la verdad que sí. Bueno, ¿y esto qué? Esto que no pillo, no pillo bien. Bueno, pues mira, esta es una recita que me la enseñó una vermeana. Cómo hacer pescado para que lo coman las personas que no les gusta el pescado. Esto es bonito. Lo estrujo, lo estrujo. Le echo sal, ajo picado y simplemente harina y huevo. Y relojar un minutito y reservar. Luego hago un fumé con todas las espinas y lo oscurito del bonito. Y haces la americana esta, ¿no? Eso hago en la caldo. Y luego la salsita tiene chalota, ajo, cebolleta, un pimiento verde, dos pimentos choriceros y un poquito de concentrado de tomate. Pasado por el chino, luego meten las hamburguesitas y simplemente cagar hintado. Y de verdad es un plato muy rico. Pues eres un artista ñaqui. ¿Visto? Gracias por la receta y gracias por ti. Ah, por Dios, ha sido una gozada. Es que ricasco. Así, con esta camaradería y entre risas, es como Joseba ha terminado de saborear Archanda. Nuestro cocinero ha constatado que el lugar, además de ser uno de los reclamos turísticos de Bilbao, es un lugar lleno de vida. Algunas de sus historias son las que José Mari, José Chu e Iñaki le han contado a Arguiñano. Sus vidas se entrelazan con la historia de Archanda. Y todas juntas, las suyas y las del resto de sus 500 habitantes, son las historias que le dan el aspecto que tiene hoy en día. Estos han sido los aromas y sabores que nuestro sucaldari ha degustado en Archanda. Otro de nuestros lugares exquisitos. ¿Y ahora qué, compañero? ¿Qué tienes pensado? ¡Qué maravilla! Ya he saboreado Archanda y ahora me voy para Bilbao a darme una vueltita a pasármelo en grande. ¡Agur, Lagunac! ¡Ah! Bajar a Bilbao en el funi. Vale, vale. ¡Agur, disfrutón! ¡Agur, disfrutón! ¡Agur, disfrutón! ¡A�ur, disfrutón! ¡At played by Bilbao en el vehículo 3,011! ¡Ayur, disfrutón! ¡At聚, disfrutón!